La derivada de una raíz Pues es que usa la propiedad de las raíces de que raíz enésima de x elevado a m es igual a x elevado a m partido a n Y le usa la única regla de la derivada que hemos visto hasta ahora Que la derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1 Entonces para derivar esto primero lo convierto en x elevado a 1 medio Aquí es un 1 y aquí es un 2 Y ahora derivo Bajo 1 medio Por x elevado a 1 medio menos 1 ¿Cuánto es 1 medio menos 1? ¿Cuánto es 1 medio menos 1? ¿Cuánto es 1 medio menos 1? Hazlo Si, pero es que no me acuerdo si yo la espacia multiplicar 1 por 2 más 1 Este no pone más ningún lado Menos 1 por 1 Hazlo No me acuerdo de hacer eso ¿Cómo no te vas a acordar de operar fracciones? Tenías que conseguir que la bajo sea 2 también en el lateral ¿Sí? ¿Cómo? Esto es de primero de eso ¿El qué? Que no, que no me acuerdo Que no me acuerdo Pero no Siempre eso No sé De las cosas Que se me han pensado Pues no puede derivar sin saber operar con fracciones ¿Qué hacemos? ¿Volvemos primero de eso? Te di el tema de la fracción y lo hace ¿O qué? Una cosa que podías hacer tú Es llegar a tu casa y ponerte a hacer fracciones Yo lo haría Pero tú no lo vas a hacer Porque vale Si es que no tengo tiempo Como se lo enseñan a los niños es así Se pone un 1 Se hace el mínimo común múltiplo de los denominadores Que es 2 Y se hace 2 entre 2 1 por 1 1 2 entre 1 2 por 1 2 Y ahora se pone el mismo denominador Y se restan los numeradores 1 menos 2 menos 1 Menos 1 partido 2 ¿Te suena o no? Pues esto sería 1 medio Por x elevado menos 1 medio Pero x elevado menos 1 medio Queda feo Primero se pone en el denominador Porque tiene un menos delante Y luego x elevado a 1 medio Se transforma Mediante esta fórmula En Raíz de x Entonces la derivada de raíz de x Es 1 partido 2 raíz de x Eso yo me lo aprenderé de memoria Este vídeo lo voy a poner Le voy a dar publicidad y todo Y lo voy a mandar a la Junta Para que vean que Hay gente que ha ido al segundo bachillerato Y todavía no se va a operar con fracciones No puede ser Y todavía no se va a haber